Bob Odenkiller y Dua Lipa arribarían al UCM. Luz verde para la segunda temporada de The Sandman. Y Ironheart será secuela directa de Wakanda Forever. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza no pases un poquito. ¡Suscríbete al canal! Es un editor de cómics con sangre rumana. Gracias a su creatividad se convirtió en editor con tan solo 18 años de edad. Sus personajes no tenían grises, entonces o eran buenos o eran malos, pero siempre fueron héroes de calle y simples, lo que al fin y al cabo se transformó en una fórmula exitosa que perdura hasta nuestros días. Cuando comenzó el UCM hace casi dos décadas, Stan hizo varios cameos en las diversas películas de la franquicia. Ahora en 2022 Marvel llegó a un acuerdo con la familia del artista para volver a utilizar su imagen por otras dos décadas más. Tras ese dato que nos llena de cultura pop, y si te está gustando este video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mi nombre es Guillermo y comenzamos. Tenemos el nombre del primer episodio de la temporada 5 de Stranger Things. En el marco del día de Stranger Things a nivel mundial, que se conmemora cada 6 de noviembre, esto debido a que es la fecha en que desapareció Will Byers en el año 83 en la ficción de Netflix. Bueno, resulta que aparte de renovar los avatares de la serie en la plataforma y revivir las primeras escenas que datan del 2016 con los protagonistas muy chicos, lo más interesante de esta edición fue que los hermanos Duffer revelaron una fotografía de la portada del guión de lo que será el primer episodio del quinto ciclo de la serie. Se llamará The Crowd o El Rastreo en una traducción muy literal. Los primeros rumores lo relacionan con Eddie Manson, el personaje que eventualmente se ganó nuestros corazones en la cuarta, pero que lo perdimos inevitablemente. Aún no hay fechas asociadas a la nueva temporada de la serie PILAD de Netflix. Bob Odenkir tendría un papel importante en Wonder Man y Dua Lipa llegaría también al UCM. Estos son los castellos más importantes de la semana. Los Spider-Man del UCM y PlayStation tendrían una aparición en Spider-Man Across the Spider-Verse. El medio añadió que Tom Holland y Yuri Lowenthal volverían para brindar su voz a ambos personajes. Esto según The Cosmic Circles. El mismo medio reportó que Sony Pictures está negociando con Tobey Maguire y Andrew Garfield para que también brinden sus voces en la siguiente secuela, Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Por otro lado, Jan Freaking Robot señaló que una serie de Pirates of the Caribbean está en desarrollo para Disney Plus y la actriz Keira Knightley estaría volviendo como Elizabeth Swann. Además, Disney tendría la mira al actor Dylan Bryant para protagonizar dicha serie de piratas del Caribe. Ahora, The Illuminati indicó que Marvel Studios quiere al actor Bob Odenkir, sí, Saúl Goodman, para un papel en la serie Wonder Man. El rol de Odenkir se mantendría en secreto, pero fuentes del medio les informaron que el actor podría interpretar vivo al manager de Simon Williams. Recordemos que el personaje, tanto en los cómics como en la serie, es un actor, además de un superhéroe. En los cómics, el manager de William es Neil Saroyan. Así que si Odenkir se suma al proyecto, podría estar adaptando ese personaje. Y esto es oficial porque Daphne Keane, quien fuera X-23 en Logan, se une a la serie de Acolyte en Disney Plus. La producción será una secuela de Star Wars que acontece 100 años antes de la amenaza fantasma, enfocándose en los discípulos de los Sings. Sí, en un nuevo rumor, Joe Manganiello volvería al DCU para interpretar a Dextro. Su personaje sería parte de Checkmate, grupo liderado por Amanda Waller, era que no. En los cómics, Checkmate es una rama independiente de la Fuerza Especial X. Amanda Waller también preside este equipo, el cual tiene una jerarquía similar a la de las fichas del ajedrez, con cada miembro encargándose de un caso diferente para la misión y asegurar la victoria de la partida. El director Cameron Crowe, por su parte, quiere reunirse con Kevin Feige para hacer una película de la mutante Dazzler, protagonizada por la estrella del pop Dua Lipa. Dazzler es una mutante con la capacidad de convertir las vibraciones de sonido en rayos de luz y energía. El personaje tuvo un cameo en X-Men The Dark Phoenix. Además, está compartiendo una información indicando que, oficialmente, entre antas comillas, John Berthold vuelve como Punisher para la fase 5 del UCM, ya que su entrenador personal, quien también es actor, Casey O'Keefe, habría revelado esto en un post de Instagram. En realidad, sus palabras son más como una declaración de intenciones, es decir, quiere trabajar con él y, por supuesto, con Marvel Studios. De acuerdo a Young Freaking Robot, el actor Tom Hiddleston tendrá una aparición como Loki en la película Deadpool 3. Además, según Daniel RPK, Owen Wilson se superará al cast de Deadpool 3 como Mobius y, supuestamente, él y la TVA tendrán una participación importante en la cinta. Asimismo, Ryan Reynolds mencionó que está dispuesto a que su amiga Taylor Swift tenga una pequeña participación en la película del mercenario del UCM y estrenará en 2024. Según Dayluminerdi, la actriz Aubrey Plaza se unió al elenco de Agatha Coveno Chaos. No se sabe cuál será su personaje, pero se dice que es parte de un grupo femenino secundario. La serie empezará a grabarse formalmente en enero del próximo año, pero en diciembre harán unas breves tomas por una o dos semanas. ¿A cuál rumor le tienen más fe esta semana? Cuéntanos, como siempre, en los comentarios. Primer póster de Shazam, Furia de los Dioses. Lo que ves en la pantalla de tu dispositivo es precisamente el póster de la película secuela de Shazam, donde podríamos tener más cameos de Superman y de Black Adam. La cinta llegará a los cines, como bien dice ahí, el 17 de marzo de 2023. Black Adam sigue ganando la taquilla a tres semanas de su estreno. La taquilla nacional sumó 137.4 millones de dólares, esto en Estados Unidos por supuesto, y la mundial 319.7 millones de dólares. Suma cercano a competidores la recién estrenada película anime One Piece Red, que suma solo 9.45 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. Las cifras de Vox Office proyectan que para el final de su recorrido en cines, Black Adam tendrá aproximadamente 430 millones de dólares sin China, o White. Sin embargo, David Sadler considera a Black Adam como un éxito para Warner Bros. Discovery, independientemente de su resultado en taquilla. Esto dijo, son ejemplos de contenido que ayudaron a aumentar el reconocimiento de la marca. Black Adam ha permanecido sin competencia seria durante estas tres recientes semanas, pero eso está a punto de cambiar con la llegada de la nueva superproducción de Marvel Studios, Pantera Negra, Wakanda, por siempre, que cuando estés viendo este video, ya estará en tu cine favorito. La serie Westworld ha sido cancelada. Tras cuatro temporadas, la serie no va más en HBO Max. Variety lo confirmó así. Una multitud de factores influyeron en la decisión de acabar con el drama de ciencia ficción, incluyendo elevados costos de producción, combinados con una disminución de la audiencia y una evaluación en curso sobre la programación en todo ámbito de la nueva empresa matriz de HBO, Warner Bros. Discovery. HBO lanzó el siguiente comunicado. Estamos tremendamente agradecidos con los creadores, al igual que con todo el talentoso elenco, productores y equipo de producción, y todos nuestros compañeros de Kielter Films, Bad Robot y Warner Bros. Television. Ha sido emocionante unirnos a ellos en esta travesilla. Westworld se estrenó en octubre del 2016, adaptando una película de 1973 que tiene el mismo nombre. El último episodio de la cuarta temporada se estrenó en agosto de este año. Iron Heard será secuela directa de Wakanda Forever. Así lo reveló el productor de Marvel Studios, Nate Moore. Esta serie es una secuela directa de Black Panther Wakanda Forever. Didi Williams cargará con las experiencias de esta película directo al Instituto MIT. Hay unas interesantes repercusiones de sus aventuras, las cuales la llevarán en un emocionante recorrido, señaló. Además, tenemos el primer vistazo oficial de la armadura que usará a Randy Williams en su debut como Iron Heard en el UCM, dentro de la película Wakanda Forever, que ya está en los cines a modo de preestreno. La versión blanca de Raven ya apareció en Titans. Titans se estrenó los primeros dos episodios de su cuarta temporada y ya nos dieron a la White Raven. La actriz australiana Tegan Croft apareció con su pelo claro, dándonos esta versión que vimos en la serie animada que popularizó al personaje. Titans se estrena episodios cada jueves por HBO Max. The First Slam Dunk reveló su primer trailer. The First Slam Dunk durará dos horas y cuatro minutos y viene animada desde Toy Animation y Danleon Animation Studio completamente con animación CGI. Después de Dragon Ball Super Super Hero y su CGI, que no terminó de gustar a todos los fans, la verdad es que es bastante normal que haya ciertas reservas hacia la película de Slam Dunk. Por lo que podemos ver en este primer teaser, parece que el estilo apuesta más por un acabado muy realista y no sorprendería que se hubiera recurrido a la rotoscopía para ciertos movimientos. The First Slam Dunk marca la primera película de anime de la franquicia desde el año 95. El 3 de diciembre de este año empieza el partido en Japón, aunque todavía estamos pendientes sobre su distribución internacional. Y este es el plan para DC Studios y James Gunn descartó revivir el Ager Cat. Vía Twitter, James Gunn agradeció el entusiasmo de los fans por los movimientos del Ager Cat del Escuadrón Suicida y por traer de vuelta a Legend of Tomorrow. Sin embargo, mencionó que ahora están mirando hacia el futuro para contar nuevas historias, descartando cualquier relanzamiento esperado por algunos fans. Además de acuerdo a comicbook.com, después de la reunión de accionistas de Warner Bros. Discovery, Warner y DC ya no tendrán películas exclusivas en HBO Max. El motivo es que no es rentable, por lo que la película de Black Canary podría estar semi-cancelada, ya que su estreno era exclusivo en HBO Max, lo mismo que le pasó a Bad Girl. Gastar mil millones de dólares o buscar una ventana menor para los estrenos de cine en streaming no sirven, dice uno de sus ejecutivos. Las películas que lanzamos en el cine tendrán que recaudar más y lanzar una película de 2 horas y 40 minutos directamente para el streaming no ha hecho nada por HBO Max en términos de audiencia, retención o fidelidad por el servicio. Ahora David Zabler, el CEO de Warner Bros. Discovery, dice que ha pasado mucho tiempo con James Gunn y Peter Safran en los últimos meses, hablando sobre la estrategia y planes a largo plazo para el futuro de DC a través de la televisión, animación y las películas. Esto dijo. Ellos tienen una poderosa visión y plan que llevará a un acercamiento más unificado y creativo que nos permitirá acceder al valor completo de las más icónicas franquicias. El próximo estreno agendado es Shazam 2 y le seguiría la accidentada de Flash, ambas en 2023. Estas son las ideas que no se han concretado para la serie What If. El director de What If, Brian Andrews, confirmó que tienen ideas para historias que los fans no han visto aún. Él mencionó a Black Panther usando el ojo de Agamotto y también a Loki siendo lo suficientemente digno para levantar el martillo de Thor. Posiblemente exploraremos estos conceptos en futuras temporadas, indicó a TheDirect.com. También reveló que en la segunda temporada de Wadip tendremos a los Vengadores de 1988, un equipo que será formado por interesantes personajes. La segunda temporada se estrenaría en algún punto del 2023. Y te lo contaba en titulares, se confirmó la segunda temporada de The Sandman. Con un breve video, Netflix por fin confirmó la segunda temporada de la serie del Arenero. Fue éxito mundial en la plataforma, así que solo quedaba anunciar públicamente la luz verde para la continuación de la historia. Ante esto, Neil Diamond señaló, tenemos algunas asombrosas historias que esperan por Morpheus y el resto de ellos. Ahora es tiempo de volver al trabajo. Hay una escena familiar por delante y Lucifer está esperando el regreso de Morpheus al infierno. Aún no hay fecha de estreno para este segundo ciclo. Ya tenemos nombre clave para el rodaje de la nueva serie The Dark Devil. El medio de Cosmic Circles ha confirmado que el nombre de la producción The Dark Devil Buried is Out of the Kitchen, algo así como fuera de la cocina. Además, la empresa que se encargará de la producción será Blame Fate Production LLC. La nueva serie The Dark Devil contará con 18 episodios y será clasificación adulta según lo revelado por Kevin Feige en la San Diego Comic Con de este año. Se terminó de rodar la precuela de los Juegos del Hambre. Con estas imágenes, Rachel Zegler, Blanca Nieves, anunció que las filmaciones de The Hunger Games, The Ballad of Zombies and Snakes ha terminado. La precuela de la saga de ciencia ficción es escrita por Susan Collins, llegará a los cines en el año 2023. Se confirma además y se compara la fuerza extrema que Namor tiene en Wakanda Forever. El director Ryan Cogler lo confirmó de esta forma. No hay nadie igual a él. En cuestión de sus habilidades, nadie puede respirar bajo el agua. O sea, puede respirar bajo el agua, respirar en altitudes extremas y caminar en la tierra. Es increíblemente fuerte, es igual de fuerte que Thor, y si está alrededor de la suficiente agua, puede ser igual de fuerte que Hulk, le dijo a Phantom Wire. La secuela de Black Panther ya está en los cines y te dejo el comentario de la primera película en la tarjetita de aquí arriba. No te lo piensas. Se recortaría drásticamente el presupuesto para las series de The CW. Según The Hollywood Reporter, las series de The CW tendrán un bajón de presupuesto. Era de un millón de dólares por episodio. Antes era de dos millones cada una. Esto sí afectaría a Flash y más a Superman and Lois, dado que esta última tiene un presupuesto de, escucha bien, siete millones de dólares por episodio. Esto según consignó Forbes. El presidente de The CW, Brad Schwartz, no sabe si seguirán produciendo series para DC Comics. Las últimas que quedan son Superman and Lois y Gotham Knights. Superman and Lois podría llegar a su fin antes de lo esperado. Es una serie muy costosa para The CW y DC, ya que tiene planes para Superman en el cine y la regla que tiene la siguen manteniendo. Las nuevas series de The CW, Walker Independence y The Winchesters no recibieron orden para más episodios. Ambas se quedan con 13 para su primera y única temporada. Nextar despidió entre 30 y 40 empleados de The CW, entre ellos gente que contrató Mark Spedowitz. Aún no hay fecha excepta para la llegada de la tercera temporada de Superman and Lois HBO Max. Y cerramos con esto porque Agatha Coven of Chaos ya tiene directoras. Según el medio de Illuminati, la serie Agatha Coven of Chaos será una serie limitada, similar a Wandavision y Falcon and the Winter Soldier. Contará con solo una temporada y será nueve episodios. Jack Sheffer y Ganja Monteiro se encargarán de dirigir al menos un episodio de la serie cada una. La serie para Disney Plus estrenaría en algún punto del 2023. Y así le ponemos fin a esta nueva entrega de Noticias Multifan. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Multifan Chile y a mí en Instagram como GuillaRib. Y recuerda para que sea un fan si puede ser un Multifan nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. Chau, chau, chau. ¡Bien! 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 ¡Gracias!